Gonzalo, se terminó el partido, ¿pensás que es un punto que ganaron o dos que perdieron? Dos que perdimos. Queríamos los tres puntos, creo que lo merecíamos, tuvimos un segundo a tiempo muy bueno, con muchas ocasiones de goles. No la pudimos meter, pero bueno, nos vamos con el empate para Sarandí, que también es un punto muy valioso en esta cancha. Y después de lo que pasó la semana pasada con la Copa Argentina, también se los vio que están fuertes mentalmente, fue un golpe, pero se los vi enteros. Sí, fue un golpe muy duro, muy duro, quedamos muy tristes, pero bueno, el equipo está unido, estamos juntos, eso es lo importante. Y lo bueno es que tuvimos un partido hoy, que hicimos un buen partido, que se vio que fue una actitud, pero bueno, como te dije, queríamos los tres puntos, pero no se pudieron dar. De cara a lo que se viene, partido con Boca, difícil, como lo encarna para vos, también es un poco especial, por tu pasado. Sí, creo que para muchos es especial jugar ahí, contra Boca, pero bueno, faltan, ahora tenemos 15 días para preparar el partido. Hay tiempo para descansar, para trabajar, así que vamos a ir con nuestras armas a hacer un buen partido a la bombonera. Felicitaciones por el gol también. Dale, muchas gracias. Nos vemos.